¡Largaron el premio Pica Cero! Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 4 acciona con la cabeza de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación viene corriendo abierto el 6. Cuarta ubicación por dentro para el 2. Viene cerrando la marcha a 3 cuerpos el 3. Descontados los primeros metros de la prueba, la domina abierto el 5. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Se viene arrimando abierto rápidamente el 6. Cuarto por dentro corre el 2. Continúa cerrando la marcha ahora 6 cuerpos el 3. Los 400 iniciales en 24.51. Ahora no hay variantes. Siempre con el 5 en la delantera. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4. La tercera ubicación viene corriendo un cuerpo de este el 6. Cuarto por dentro lo hace el 2. Continúa cerrando la marcha el 3. Frente a la señal indicatoria de los 800 metros sigue marcando el camino el 5. Ahora el pescuezo de ventaja sobre el 4 que corre a su costado exterior. Se viene arrimando por dentro el 2. Cuarto ubicación abierto para el 6. Viene cerrando la marcha 5 cuerpos el 3. Frente a la señal indicatoria de los 400, los participantes de la tercera vuelcan el codo. Hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera siempre con la delantera el 5. Ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 4 que ya lo viene emparejando. La tercera ubicación se viene filtrando por dentro el 2. Últimos 150 metros de carrera. Pasa a comandar sin lucha el 4. Tira 3 cuerpos de ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco. Se pone fácil el 4. 4 cuerpos de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación para el 2. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 5. 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 Gracias por ver el video.